Bueno, este es un apartamento de corte contemporáneo donde traté de jugar con una paleta en tonos grises y destacando el uso del negro como elemento importante dentro de la decoración. El negro es un color que si lo sabemos utilizar bien, puede ser un hit. Usé diferentes texturas de negros, entonces vemos negros en los cuadros, negros en la alfombra, negros con brillo en los cojines y a su vez mezclamos con una paleta de tonos grises y colores humo, mezclado con beige, cuero gris. Entonces es como una propuesta donde el negro es importante pero resalta el color del resto de los tonos que son neutros. Es una decoración para todo tipo de personas, es un apartamento modelo que lo hicimos aquí en Reserve, en Santa María. Un apartamento que tenía que ser para todo tipo de edades, para todo tipo de gustos pero tiene una propuesta donde los colores oscuros brillan a su vez combinados con un poco de dorado que es como la tendencia que tenemos ahora ya el plateado y todas sus gamas de niquelados y eso está pasando un poco. El cuarto de los niños es una propuesta distinta porque nos salimos un poco de la gama de colores tradicionales o de primarios o de colores pasteles que a veces se suelen usar con cuartos de niños y me fui con una propuesta un poco más atrevida usando el gris y el negro. A pesar de que el negro es un color que no se asocia con niños, como se mezcló con grises y se puso elementos como divertidos, como las cabezas de animales en papel maché y también usamos la escultura del perrito y nos queda una propuesta interesante de niños saliéndonos un poco del patrón tradicional de los colores infantiles. La habitación principal es una habitación clásica con un corte contemporáneo. Usamos tonos neutros, una cama a color beige, mezclada también con tonos bronces y ocres, mezclada con maderas un poco oscuras. Metí nuevamente el tema de los espejos, pero estos espejos ya están usados como en serie, que eso me parece interesante cuando creamos series con un mismo elemento, unos cuadros seguidos en segmento que pueden ser verticales o pueden ser en sentido horizontal y darle un poquito más como de ambiente al espacio.